Muy buenas a todos, soy Ray Bacon y bienvenidos a Ark Survival Evolve Estamos aquí al lado de nuestra casa Nos hemos hecho una pequeña casita, aunque incompleta Pero tenemos aquí la cama ya hecha Tenemos para hacer fuego y cocinar Y un baúl para dejar las cosas que, bueno Útiles, pero que no usamos tanto si nos vamos a excursión Y ahora nos iremos por ahí a investigar que encontramos Antes había aquí un paquete de ayuda, pero ya no está Ah, no, también está aquí Aquí hay un paquete Por lo que iremos ahora en busca del paquete A ver qué nos puede dar Como veis está ahí bajando, si lo podéis apreciar Así que vamos allá Vamos a adentrarnos al bosque Espero que no nos maten Eso sí Vamos a ir con mucho cuidado Exactamente, no sé cuáles son los dinosaurios Que son los agresivos Vale, ahí hay Ese dinosaurio es agresivo Ese, 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 ese Hay que evitar a toda costa acercarse a él, ¿eh? Está como peleándose con ese dinosaurio Coño, mierda Mierda, mierda No, 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 no No, no, no No, 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 no Mierda Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado Con esto mismo lo voy a... A ver, que hacía una... No, no tenemos Cogemos carne Ese ya ha hecho el trabajo sucio Están atacando Están atacando Están atacando Voy a volver un momento Porque Nos han dejado un poco Mal de salud No, 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 no No, no, no Corre, 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 corre ¿Dónde está el camamento? Ahí No ¿Dónde está? ¿Estaba por aquí abajo? ¿O por ahí? Nos persiguen, creo, ¿eh? He escuchado un ruido de un dinosaurio Pero ya no lo veo A ver ¿Y mi... ¿Y mi casita? ¿Dónde estás? Dios mío A ver ¿Ya nos hemos perdido? ¿Qué pasa? No, debería estar por el otro lado Ah, no está aquí, coño Vale, vale, vale Como veis nos vamos curando ya Vamos a beber un poco de agua Esto es un lago, se supone No es agua de mar Porque la podemos beber No sé si se puede beber También agua de mar A ver Vale Perfecto Vamos un momento a la casita A cocinar un poco de carne Por si nos pueden atacar Vale Vamos aquí Al inventario Cogemos esto Esto La cocinamos toda Y mientras Vamos a craftear La lanza otra vez O otra vez Se rompe enseguida Ah, se puede lanzar Mierda Me he cagado Cojo Las cositas estas Un poco de esto Y un poco de esto A ver si ahora se puede ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¿Por qué he venido? ¡Se ha matado, tío! ¡Puto raptor! Tocada de huevos Si aparezco aquí ¿Me va a atacar o no? Vamos allá ¡No! ¡Joder, puta! ¡Joder, hijo de puta! ¡Joder, sí! ¡Joder, puta! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo vuelvo a aparecer No puedo aparecer otra vez aquí ¿Pierdo la cama o algo? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Yo quiero aparecer ahí Pues... Me temo que... ¡Uy! Esto me suena, ¿eh? Hemos aparecido al lado Mira, está ahí pegándome Está justo ahí pegándome Madre mía, qué pesado Me ha seguido hasta aquí, creo yo, ¿eh? Bueno, si no es una lanza Y iremos a poner Métale caída, métale caída Me da miedo a mí Pero también algo... Vale, vamos a ir Qué desgraciado, ¿eh? Sigue ahí aún Al lado de mi casa No me deja hacer nada bueno, parece ser que la costa es lo más segura que podemos ir pero bueno, vamos a ver dónde estás el pico requiere piedras piedras, piedras, piedras piedras, piedras, piedras aquí estamos un poco de esto perfecto, ahora vamos aquí y ya podemos castigar nuestro pico yo voy a ir ya a saco a por él, eh, no hay igual venga, vamos ya a ver raptor, dónde estás en... puta me ha roto la casa aquí ven, puta puta, ven oh, me ha matado otra vez es nivel 17, claro, es que es súper chungo matarlo no puedo, no puedo, no puedo he vuelto a aparecer al mismo sitio creo que es ese el raptor o no o estaba sí, sí, es este supongo que se va a ir porque mis cosas estaban aquí sí, están ahí vale, vale, vale se va, se va no no vengas vale desgraciado no vengas tío, me lo ha destrozado todo, eh vale, se va a palmar por lo tanto cogeremos todo y nos largamos aquí cagando leches habrá que mudarnos de sitio inventario solo esto ¿dónde está? ¿será esta la caja? o la bolsa donde tendremos aquí están ¿cómo se puede pasar? no, tío no, no, no vale, vale, vale vale, vale no puedo correr no puedo correr no puedo correr mierda otra vez otra vez desgraciado ¿por qué no me dejan en paz? creo mis cosas mira, luego está ahí hemos aparecido en la isla de enfrente o la parte de tierra de enfrente pero es que sigue ahí el desgraciado me va a tocar mudarme de sitio, eh y no poder ir ahí a buscar mis cosas o quedarme por aquí cerca y armarme hasta las cejas y cazarlo sería una opción pero no sé yo ay señor vamos a ver qué hacemos haremos creo que lanzas a ver bajarraco ¿qué pasa? adiós árbol coño coño con un árbol hola pajarito no ataques, eh somos amigos o no vale vamos a hacer sumiro el pico no podemos aún cogemos piedras ese ruido vale cogemos piedras piedras, piedras, piedras piedras nos hacemos ya el pico correcto y ahora vamos a pillar más madera para que haremos el hacha pero bueno vamos a dejarlo en este momento de aquí seguiremos el próximo día ya que he de prepararme un poco para poder enfrentarme al raptor ese que está ahí mirando mis cosas que no me deja ni siquiera acercarme nada ya habéis visto que ha sido un poco fail el día de hoy hemos conseguido que nos persiga se mata un raptor o algo que yo ahí en tela o lo que era eso que nos mató bueno no lo sé la cosa es que nos ha seguido ese raptor hasta donde vivíamos nos han roto todo nos han roto toda la casa y tenemos ahí el drop nuestras cosas que espero que no desaparezcan no lo sé supongo que desaparecen no sé de bolsas así que vamos a dejarlo aquí darle me gusta si ha gustado el vídeo y mi persecución de raptor y suscribiros si no lo estáis así que nada nos vemos en el próximo vídeo venga adiós